Hoy vivimos en un mundo de conciencia. Todos estamos preocupados por lo que ingirimos y cómo reaccionan nuestros cuerpos. Nuestro mundo está más conectado que nunca. Todos estamos expuestos a gérmenes y bacterias daninas todos los días. Entonces, ¿cuál es la manera óptima de sostener nuestro sistema inmunitario y defender naturalmente nuestros cuerpos contra los patógenos que nos rodean? No hay forma de garantizar que nunca seremos expuestos a una enfermedad infecciosa en particular, pero hay medidas que podemos tomar para protegernos en general, como toser y estronudar en los tejidos desechables, lavarnos las manos frecuentemente con jabón y no tocarnos la cara. Pero para las personas que quieran hacer más que esto, puedo ofrecerles Biodefense de BioRain. Esta fórmula tiene algunos ingredientes realmente impresionantes, como el 1,3-veraglucano y epigalocatequina-3-galato, que se derriba de las hojas de té y generalmente se acorta a G-E-G-C o E-G-C-G por sus siglas en inglés. Estas moléculas tienen beneficios antioxidantes para su cuerpo, ayudan a su hígado, sus vasos sanguíneos, su corazón y estimulan su sistema inmunitario. Un estudio del año 2007 de Lituania informó que el 1,3-betaglucano puede aumentar la capacidad de las células específicas del sistema inmune para destruir mejor los patógenos. Un estudio del 2016 de Japón describió el mismo comportamiento con el G-E-G-C. Así es como estos dos extractos de plantas naturales aumentan su resistencia a las infecciones. Además de eso, contiene vitamina D3 y quercetina. Más del 40% de los estadounidenses tienen una deficiencia de vitamina D, que según algunos estudios está relacionada con trastornos del estado de ánimo, como la depresión, y también con una mayor vulnerabilidad a las infecciones. La quercetina se encuentra en semillas, frutas y en vegetables, como la col rizada. Funciona muy bien como socio del G-E-G-C. Trabajan juntos para aumentar la biodisponibilidad y las propiedades antioxidantes de cada uno. Por sí sola, la quercetina también puede reducir la inflamación, la cual contribuye a muchas enfermedades diferentes. Para probar Biodefense, coloque un gotero de tintura debajo de la lengua. Mantenga la tintura en la boca durante 30 segundos y luego ingiéralo. Otra forma de tomar Biodefense es agregar una gota de tintura a una bebida. Deje que Biodefense ayude a sus esfuerzos para proteger su sistema inmunitario hoy. Ya no, 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 no. Gracias por el video. Gracias.